Y desde Las Vegas, Erika Montoya con lo más importante del día de cara a la pelea entre el Canelo y Plant el sábado. Saludos Héctor, muy buenas noches. Seguimos aquí en Las Vegas de Bada, en donde este fin de semana Saúl El Canelo Álvarez persigue historia. Él quiere ser el primer campeón mexicano indiscutido, o sea, tener los cuatro diferentes títulos al mismo tiempo y se enfrenta a Caleb Plant, el dueño de la corona de la Federación Internacional de Boxeo, que es la única corona que le hace falta dentro de su colección para hacer historia. El día de hoy ambos no tuvieron eventos públicos, sino simplemente se enfocaron en recortar ya las últimas libras de cara a la ceremonia de pesaje que se va a realizar el día de mañana. Pero en su turno les tocó a todos los peleadores que están dentro de la cartelera. Por un lado tenemos a Rey Vargas que regresa después de dos años de ausencia y bueno, la verdad es que Rey Vargas está súper motivado de cara a esta presentación en esta gran pelea y esto fue lo que dijo. Sí, por supuesto, es algo que no queremos y más cuando eres campeón del mundo, ¿no? Estar defendiendo el título. Y bueno, cuando ya pasa un tiempo determinado, me entra la ansiedad, las ganas de estar arriba del ring. Dentro del cartel también está contemplado José Lito Velázquez, igual que Juan Pablo, el Pibi y Romero, dos peleadores olímpicos mexicanos quien buscan seguir abriendo paso dentro del boxeo profesional. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.